Saludos amigos, soy Mara Carranza de Amlovisión en español, hoy les voy a traducir a español videos de inglés sobre lo que está pasando en los Estados Unidos con Trump. El presidente o expresidente Trump, que todavía no se ha inaugurado todavía Biden, que es el que ganó las elecciones, o dicen presidente electo. Trump en realidad no puede creer que perdió. Una cosa muy rara, lo que pasa en los Estados Unidos es que la gente vota en persona o por correo. Y los republicanos, que son los que votan por Trump, fueron los primeros que fueron a votar. Entonces él de principio pensó que ya había ganado, pero todavía no habían entrado los boletos por correo de Biden. Y aquí vale decir que yo no participo en las elecciones, no participo en todo lo que tiene que ver con políticas. Lo único que hago es traducirlo para los que tienen interés. Y yo sé que a mí me gustaría poder encontrar algo en mi lengua cuando estoy buscando en el internet que fuera bueno que alguien lo traduciera a mi idioma. Así es que les voy a traducir lo que está pasando. En realidad yo no creo que Biden o Trump uno sea mejor que el otro. En realidad yo creo que la manera que votan no en realidad no les da opciones a la gente. Solo les dan la oportunidad de votar por los que ellos, bueno, los que hayan pagado más. Los que hayan pagado más porque pagan con, como que le pagan a alguien para que los, como que los dejen correr o no en las elecciones. Si le pagan bastante dinero, si juntan bastante dinero, esa persona casi siempre son las que, las que los dejan que sean presidente, pues. Entonces, en caso de, por ejemplo, si uno estuviera viendo las cosas, yo siempre he dicho que la manera que está haciendo las cosas, el presidente de México, donde está fijándose por la gente pobre, ese tipo de cosas, los estudiantes siguiendo las leyes que están en su constitución, este, pues. A mí me gusta pensar que eso sería lo más correcto, ¿verdad? Que seguir las reglas mismas de ellos. Que en el pasado, ah, por corrupción no las seguían y mucha gente no tenía la opción de educación porque no tenían dinero y eran muy pobres y tampoco se les estaba prohibiendo a los ancianos, que es una cosa que es terrible, que un gobierno no se preocupe por su gente, ¿verdad? Sus ancianos. Entonces, ah, lo bueno que en México la gente se preocupa por sus viejitos. Siempre los atiende, ah, se preocupan por ellos casi, es, es muy raro que los manden a casa de asilo, ah, solo que fuera que ellos mismos no pudieran, ah, atenderlos, que quizá estaban muy enfermos y necesitaban ayuda médica. Quizá entonces sí, ah, los mandaran a un lugar de asilo, ¿verdad? Pero casi, casi no se encuentra en, en el, ah, en el, ah, pueblo mexicano. Entonces, ahora vamos a ver, ah, lo que pasó aquí y lo que, les voy a traducir lo que dicen, ah, y las cosas que yo he visto, ah, sobre lo que pasó en las elecciones. Aunque no es común que yo mire, ah, las noticias, ah, pero ahora está mi hermano conmigo y él está muy interesado y siempre me dice, ah, mira esto que pasó. Entonces, pues, por, ah, por causa de eso, este, de veras me toca saber lo que está pasando. Entonces, ahora vamos a ver, este, lo que pasó aquí con, ah, el, ah, lo que pasó con una llamada que, que es, que tú, que hizo Trump, ¿ok? Este, y parece que, eh, lo hizo con un señor que se llama Raphs Berger, ah, que habló, ah, sobre lo que pasó, o, o lo que dijo. A ver, vamos a ver lo que dijo y lo voy a parar periódicamente para traducir cuando sea necesario, ¿verdad? Ok. Times that he won the election. He said he could still win Georgia. Este, ah, no, no, eh, empezó ahí con que tiempos que él dijo, todavía puedo ganar Georgia. If Raphs Berger would play along. Y dijo, si Raphs Berger también jugará el juego. So, look, all I want to do is this, I, Y aquí dice, yo, mira, fíjense, yo solamente quiero hacer esto. I just want to find, ah, 11,780 loads. Solo quiero encontrar, ah, 11,780 votos. Ok, vamos a ver acá. What was the president at? Y él le dice, ¿y qué te estaba pidiendo el presidente? Asking you to do. Bueno, que tú hicieras. He's asking us to recalibrate or recalculate, I believe it was, recalculate. Bueno, nos estaba pidiendo que recalculáramos o recalibráramos el voto. Um, some I'll get a different answer, but I'm going to. Y que de alguna manera íbamos a agarrar otro, ah, otra respuesta para él, otro número. Engineer, and. Pero yo soy ingeniero. Uh, anyone that's good with numbers knows you. Y cualquier persona que es bueno con números. Calculate all you want, but the numbers are the numbers. So what are we going to do here, folks? I own. Sabe que puede calcular todo lo que quiera, pero los números son los números. We need 11,000 votes, fellas. Entonces, aquí, solo que estamos haciendo aquí. Lo único que tenemos que hacer es, solo necesitamos 11,000 votos, amigos. O muchachos. I need 11,000 votes, give me a break. Dices, solo ocupo 11,000. Votos, denme una quiebradita. But the words used by the president and the president's chief of staff, give me a break. Pero cuando el presidente dice, dame una quiebradita al jefe de estado allí. Cooperate. Coopera conmigo. Compromise. Comprométete. ¿Te estaban pidiendo que tú te envolvieras con ellos en una conspiración? Pero dice, bueno, quizás solo estaban tratando de intimidarme y causarme que yo me diera a torcer. It wasn't going to happen. Pero no iba a pasar. We have learned the call January 2nd would... Pero lo que hemos aprendido es que esa llamada del día segundo de enero... ...is not Mr. Trump's first attempt. Que no era la primera vez que el señor Trump había hecho este intento. Sources tell us that last month, the president himself phoned one of the Georgia Secretary of State's... Que el presidente, el mes pasado, le había llamado a uno de los secretarios de Georgia. Investigators. Y a unos investigadores. A person briefed on the call said Mr. Trump told the investigator... Y la persona que dijo sobre la llamada... Dijo que el señor Trump le dijo a los investigadores... They would be a national hero. Que serían un héroe nacional. If they found evidence of fraud. Si hallaban evidencia de fraude. But no evidence was found. Pero no hallaron. Evidencia. That would change the outcome of the election. Que cambiaría el resultado de las elecciones. Still on the call with the Georgia's Secretary of State. Pero en la llamada que tuvo con el Secretario del Estado. Mr. Trump badgered Raffensperger. Él como que golpeó al señor Raffensperger. With fantasies of criminality. Con fantasías de que era criminal. The other thing. Dead people. So dead people voted. Entonces dice... Entonces hubo gente muerta que votó. And I think the number is in the... Close to 5,000 people. Mr. Trump... Perdón. Y dice... Y yo creo que el número... Perdón. Él dijo que el número... Era... 11,000. Permíteme, déjame. Well, it was two. The president said in the call... That 5,000... That 5,000... Que el presidente dijo que habían muerto... Que habían votado 5,000 muertos. Georgians voted in the name of dead people. Right. Well, it was two. Two dead people. No, two. Pero dijo que encontraron que sí habían dos. Yeah. A total of two. Two people. Right. Un total de dos personas. Right here. One, two. Two dead people. Not thousands. Not hundreds. Two people. How do you know that? No eran miles. No eran cienes. Eran solo dos personas. Y él le preguntó... ¿Y cómo sabes eso? Because we went back and looked... And we searched all the death records. Porque fuimos y revisamos... Y buscamos entre los récords de los muertos. And we looked at day, month, year. So we had two... Y buscamos fecha, día y mes. Two people that passed away. Y encontramos dos personas que habían muerto. We'll investigate and see if we can find out who those people were then. Y vamos a investigar cuáles personas fueron que votaron en su lugar. Fraudulently voted for those two dead people. Porque eso sí fue fraude. That is just one of dozens of investigations launched after the election. Eso es solo una de las docenas de investigaciones que se hicieron después de la elección. By the Georgia Secretary of State. Por el Secretario de Estado de Georgia. No sé qué pasó ahí, pero ya no lo quise tocar. Ok. Permita. Ok. Íbamos más o menos aquí, ¿no? Mr. Trump repeated 30 times... Find out who those people were that fraudulently voted for those two dead people. That is just one of dozens of investigations launched... Que esto era solo... Bueno, vamos a empezar ahí, donde dice que esto era solo una de muchas docenas de investigaciones que se hicieron. After the election by the Georgia Secretary of State. Oh, bueno, ahí termina. Ok. Entonces, vamos a ver. Hay algunos otros aquí que tenemos. Vamos a ver. Nomás para traducirles las otras cosas que salieron aquí. Este, regresar así. Aquí con este. Estaban diciendo que estaban haciendo planes los demócratas para tratar de... quitar a Trump de su posición como presidente. Vamos a ver aquí. Bueno, vamos ahora también a otro acá. Este, quería que vieran este también porque... A ver, este se me hace aquí. Va a ser uno más grande acá. Ok. Este. Vamos a subirlo para arriba. Ok. Ahí está. Entonces, este está diciendo sobre de que le quitaron o le cerraron de por vida la cuenta al señor Trump o presidente Trump porque estaba incitando a que hubiera una insurrección. En otras palabras, que atacaran al gobierno, fueron a la... Los mandó al Capitolio. Lo hizo todo con Twitter. Lo hizo todo con Twitter y les dijo que fueran y que iba a haber como mucha... Muy divertido que iban a ir a enseñar su fuerza para que pudieran tomar el gobierno a fuerzas. Así es que eso estuvo pasando allí. A ver aquí. Ok. Y aquí le vamos a subir el volumen, eh. A ver. Este, están diciendo que no tenía que terminar así el capítulo de Trump, la administración de Trump. Quizá hubiera protegido o hasta polir su tiempo que tuvo allí. Pero su personalidad no le permitía eso. El mismo, la misma fuerza que está trayendo a la gente y poniéndolos en, en, que, que, que se pongan calientes, ardientes, es lo mismo que... También tiene que ver con que es, que se cree mucho de sí mismo y que solo está interesado o interés propio. Y que esto es lo que hemos visto exclusivamente por los últimos dos meses. Está diciendo fraude, este, que le robaron. Esas son las palabras que más se ha escuchado desde el noviembre el tercero. Pero al mismo tiempo estaba diciendo que vengan a participar en Georgia. Y al todo este tiempo estaba la pandemia. Pero piensa otra cosa, ¿qué si él hubiera aceptado que había perdido cuando corrió contra Biden? Pero quizá nos podía recordar que él era un hombre que había recibido más votos aparte de ese hombre que le ganó. Pero si hubiera puesto atención no nomás en llorar o engolfear. Pero también podía haber celebrado qué tan rápido habían hecho la vacuna. Pero podía estar ahí y no estar diciendo y dando mala información de que le habían robado la elección. Pero con muchos brazos con la camisa enrollada para recibir sus vacunas. Y podía estar el presidente contando sus historias de cómo se entretuvo con todo lo que pasó. Y esto quizá le hubiera dado gusto a los conservativos. Podía decir, yo puse tres jueces de justicia en la Corte Suprema. Hundreds more appointed to the federal bench. También puso cienes más a la CIA federal. Ending the Iran deal with. Y terminó el acuerdo con Irán. Drawing from the Paris Accord. Y que se quitó del acuerdo con Paris, París. The USMCA trade deals. Y el trato que hizo de USMCA. Space Force move. Espacio, a fuerza del espacio. Moving the Jerusalem Embassy. Mover la embajada de Jerusalén. Tax cuts, job growth. Que cortó los taxes. Que creció la cantidad de trabajos. He could have laid a predicate to capitalize on whatever bumps are to come on the road for the new administration. Y también podía haber dado lo que se dice un predicado para cualquier cosa que hubiera pasado en el futuro de la elección. And there will be bumps in the Biden road. There always are. Y van a haber problemas en el camino de Biden. Siempre lo hay. But Trump squandered all of that. Pero Trump desperdició todo eso. First, he cost himself a winnable election. Y primero se costó él mismo una elección que quizá podía haber ganado. To invoke James Carville? It was the virus, stupid. Que, bueno, que dijo que era el virus, no James Carville el problema. And then he costó Senators Loeffler and Perdue their elections and his party control of the Senate. Y luego le costó a su partido el control del Senado y a Perdue su elección. No puedes decirles que están componiendo las elecciones cuando tú estás pidiendo compartir en controlar las elecciones. Y después pasó lo que pasó el miércoles. Y después pasó lo que pasó el miércoles. Y ver que el Capitolio era tan vulnerable es increíble. Esto no era solo un problema con los de Haitian que pasó en Christmas. Que sabían que los protestadores iban a venir. Era muy bien sabido. Allí en el internet estaban diciendo que iban a entrar a los edificios del gobierno, iban a matar policías, a los guardias, a los trabajadores o empleados federales. Y lo hicieron en un día donde se suponía que había más, iban a estar más avispados. Y eso era porque pensaban que Irán iba a pedir o tratar de tomar venganza porque hace un año que le habían matado al Sudán Mengari. Y quizás tenemos suerte de que no fue peor. Y si cargaban pistolas automáticas sin igual de banderas. Podía ser catastrófico. Y el día anterior, algunos de ellos confrontaron al señor Mitch Romney. Porque él voló de Salt Lake City a Utah, a Washington. Y cuando iba volando en el avión por 20 minutos le dijeron que era traidor. Y después el presidente también se involucró en eso. El hijo de él dijo esto sobre los republicanos del Congreso. Dice, gente, si ustedes van a ver el cero y no el héroe. Vamos a venir por ustedes. Y nos vamos a entretener haciéndolo. Y el señor Giuliani les pidió que hicieran combate con ellos. O sea, juzgado por combate. Y después el presidente le dijo esto a la gente. Nunca podrán tener a nuestro país. O no la pueden ganar otra vez con debilidad. Tienen que enseñar que son fuertes. Tienen que ser fuertes. Dice, él dijo, tienen que ser fuertes. Tienen que enseñar que son fuertes. Piensa de eso. ¿Qué tal si les hubiera dicho que caminaran? Y quizá que cargaran un rótulo. Que esto requiere fuerza. No, él había pensado de otra cosa. Pero para cubrirse dijo que lo hicieran con paz. Pero ya había aventado los... ¿Cómo se dice las...? Cuando avientas... No me puedo acordar cómo se dice la palabra die. Es cuando... Cuando avientas... Que tienen los... Los, este... Bueno, que avientas esos que tienen los numeritos. Unos cuadritos que tienen los numeritos. No me acuerdo cómo se llaman. Fuse was lit. Pero ya había encendido el fusible. This was causation. Y esto fue la causa. Not correlation. No correlaba... O no es correlación, sino que causa. And even after things at the Capitol got ugly... Y después de que las cosas se vieron feas en el Capitolio... He released a video after being encouraged by President-Elect Joe Biden... Después puso un video cuando el Señor Biden le dijo que sería bueno que lo hiciera. To appear on national TV and condemn the violence. Para que apareciera en televisión nacional y condenara la violencia. He began by acknowledging the pain, the hurt of the protestors. Después dijo... Yo entiendo el dolor de los protestadores. Told them that he loved them. Les dijo que los adoraba, que los quería. And made yet another claim about the election being stolen. Y después dijo otra vez que le habían robado la elección. Five deaths. Y hubieron cinco muertes. Have been tied to the subsequent events, including that of a Capitol Hill police. Se han... Dicho... Se han encontrado que... Se han muerto estas personas, incluyendo un policía del que trabajaba en el Capitolio. Police officer named Brian Sicknick. Que se llama Brian Sicknick. Close to 6 p.m. The commencement of a curfew. With the crowd largely dispersed. The Capitol under control. Here was his mindset. Via Twitter. Before his account. And that... Cuesta como estaba pensando él cuando estaba en Twitter, cuando estaba pasando esto. And on Facebook were suspended. Quote... These are the things and events that happen when a sacred landslide election... Entonces él le dijo en Twitter, estas son las cosas o los eventos que van a pasar Cuando una elección sagrada de una victoria sin ceremonia se la hayan robado a los... De los gran patriotas que son... Que fueron tratados tan mal por tan largo tiempo. Que se vayan a su casa y que estén en paz. Que se acuerden este día para siempre. Eso fue lo que dijo. La victoria es tan inceremoniously y viciously stripped away from great patriots... Who have been badly and unfairly treated for so long. Go home with love and in peace. Remember this day forever. You know, for four years I have resisted the knee jerk temptation here... To blame everything on Trump. Pero dice, por cuatro años yo he resistido las ganas de echarle la culpa a todo en Trump. But this time he deserves it. Pero esta vez de veras le pertenece. Yes. O se lo merece. The president is to blame. Sí. Sí, el presidente tiene la culpa. But there's something more. Pero hay otra cosa. This was 30 years in the making. Esto fueron 30 años en lo que se hizo. It was the culmination of the outsized influence of a polarized media on a small but loyal base. Es lo que se culminó cuando la media o el media se había puesto intentamente con una base chica. And its control over doctrinaire politicians. Y el control que ellos tenían sobre los políticos de doctrinas. Y esta misma alianza estaba poniéndolos en furia. Y después pusieron la mentira de que se había robado la elección. See, for them it's been about driving revenue. Pero para ellos se trataba de hacer dinero. Through radio ears. Por los oídos en el radio. Television eyes. En los ojos en la tele. And computer mouse clicks. Y con las computadoras. John McCain understood what I'm referring to. John McCain entendió lo que yo estoy refiriéndome. You remember when after being diagnosed with brain cancer. He returned to the well of the Senate. And famously gave a thumbs down to the repeal of Obamacare. Y cuando le habían dicho que se iba a morir de cáncer. Regresó y dijo que le puso los dedos abajo. O que no concordaba con que habían quitado las reformas que hicieron al Obamacare. Que era el seguranza que habían proponido para la gente pobre. That day was July 25th, 2017. And he said this with regard to a polarized media. Our incapacity is their livelihood. Y él dijo sobre la media que cuando nosotros estábamos incapacitados era como cuando ellos hacían su dinero para vivir. Y estaba en lo correcto. Y estaba en lo correcto. The McCain mantle was assumed by Nebraska's Ben Sasse this week. First, in a Facebook essay, he exposed his colleagues when he wrote this. Quote. El señor que tomó el lugar de él, que se llama Ben Sasse, puso esto en Facebook. Cuando hablamos en privado, no he oído ni una congresionista republicano que diga que la elección fue fraudulente. Ni uno solamente. Y lo que sí oigo es de que están hablando, de que están preocupados, de que ellos se van a mirar como que están ardientes colaboradores con el presidente Trump. Cuando hablamos en privado, no he oído que una congresionista republicana que la elección resulta era fraudulente. No uno. Instead, I hear them talk about their worries about how they'll look to President Trump's most ardent supporters. On Wednesday night, when the Senate reconvene, Sasse summed up what brought the nation to the brink. He said, don't let the screamers who monetize hate happen. Él fue el que dijo esto, que no dejen que los que están gritando y que están tratando de ganar dinero usando o monetizando odio, que tengan la última palabra. Pero a esos a que se refería, están tratando de tener la última palabra. Porque no están condenando la violencia. Porque están sugeriendo dobles maneras de pensar. Y están especulando sin base sobre los participantes. Hell, on Wednesday night, Tucker Carlson concluded a meandering monologue by saying, it's not your fault, it's their fault. Y después de que habló, dijo, no es tu culpa, es culpa de ellos. Mitt Romney, who literally faced screamers the night before, rose in the Senate and he said this. Y Mitt Romney en el Senado dijo esto. Y nos estamos juntando aquí porque un hombre que, este, tiene mucho, wow, no me puedo acordar de la palabra pride. Este, cuando uno tiene mucho, se cree mucho, pues. Y porque estaban con mucho coraje los que él deliberadamente ha mal informado por los últimos dos meses. Y esta misma mañana les dijo que se pusieran en acción. Lindsey Graham, the president's friend and golf partner, lamented the final days of Trump by saying this. Y el amigo de él, Graham, Lindsey Graham, que jugaba golfo con él, en los últimos días dijo esto. Trump and I, we've had a hell of a journey. Trump y yo hemos tenido un viaje muy interesante. Y me odio que pasó esto. Lo odio tanto. Y de mi punto de vista ha sido un presidente consecuente. Pero hoy, la primera cosa que van a ver. All I can say is count me out, enough is enough. Y solo lo que puedo decir, que no me cuenten conmigo, que ya es bastante. Pero después de salir de ahí, en el piso de los senados, también les empezaron a gritar a él. Y le empezaron a decir que era un traidor del país, que él sabía que habían robado las elecciones. Que eres una basura de humano. Y que va a ser siempre así para ti, donde tú vayas para el resto de tu vida. Pero la persona que es sensata va a concuerdar con el senador Graham. Que ya es bastante. Pero después hicieron una encuesta y vieron esto. Que mientras 43% de los americanos miran esto como algo contra democracia. 45% de los que siguen a Trump creen que estaba bien lo que hicieron. Los que entraron al Capitolio. Lindsey Graham said he hated it to end this way. Pero Lindsey Graham dijo que él odiaba que terminaran las cosas así. But it did. Pero así terminó. And that will be the epitaph of the Trump administration. Y eso va a ser el epitaphio de la administración de Trump. Entonces ahí tuvieron una poquito de ver de lo que pasó. Este también quería que vieran esta cosa. Mira. Este señor era un señor que estaba, trabajaba de legal. Y ahora va a tener cargos criminales. Porque se grabó cuando estaba entrando al Capitolio. Y también arrestaron y le dieron cargos a este. Este hombre. Este es el hombre que se rompió en el oficino de Pelosi. Este hombre. 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 Pero estaban buscando a mucha gente, pero dicen que no van a ponerle cargos a la gente que incitó al grupo. Pero están diciendo que cuando hablaron esas personas antes de que entraran al Capitolio, que no les van a poner cargos a los que les dijeron que fueran. Que esto incluye al presidente y al señor Rudy Giuliani. Pero la gente les acusa de que incitaron a la gente. Pero ahora solo dicen que van a ir tras los que entraron al Capitolio. Y ahora solo le han dado cargos a 15 personas en la Corte Federal. Pero que van a haber más. Y que han arrestado a Richard Barnett. Y ese es el que ella ya mencionó. El que tenía los pies en el escritorio. En la señora Pelosi, el escritorio de ella. Y también dijo, estaba diciendo que había robado un sobre del escritorio de ella. Y ahora le van a dar cargos federales. Bueno, este, es feo lo que está pasando acá. Porque también se hizo mirar como que son muy débiles ahí en el Capitolio. Que no hubieran podido proteger a alguien. Pero si uno se fija que cuando hubo una protesta de los, que dicen que las vidas negras también cuentan. Tenían muchos policías y los atacaban. Muy feo. Pero cuando se trata de la gente blanca, no tienen esa misma actitud. Así es que, no se ve que estén portándose bien con la gente de color. Ok, bueno, aquí lo voy a dejar. Ojalá les haya gustado este video. Y lo voy a poner ahorita en mi canal de Amlovisión en Español. Y si tienen videos que vieron, que quisieran saber lo que dicen, mándenme el enlace en los comentarios y lo vamos a ver. A ver si lo puedo traducir. Ok. Que les vaya muy bien y tengan buen día. Adiós.